Oración del Deportista Señor, desde el deporte, pido tu ayuda para que me des la disciplina, el esfuerzo, para ser cada día mejor en mi deporte. Aléjame de la trampa y el fraude, enséñame a competir, para buscar el triunfo, con mi equipo, con mis compañeros, dame la fuerza, dale la fuerza a todo mi equipo, a mi familia, a mi país, dame tu corazón, para llegar más lejos, y alcanzar todas mis metas deportivas. Permíteme dar todo lo que mi corazón pueda, y mi cuerpo. Amén.